¿Qué está pasando en el PRO? A ver, contame. A ver, hay una interna que ya viene de hace mucho tiempo y lo vemos a Federico Cellini y a Roy López Molina de muy jóvenes y hay una interna que viene entre estas dos figuras del PRO hace tiempo con algunas rispideces. Luego de las elecciones esa relación estalló por los aires, nosotros estamos grabando el día viernes, el sábado cerraron las listas, hay que ver cómo quedan, pero todo el viernes parecía ser que no iba a haber una lista de unidas sino que iban a haber dos listas y de hecho Roy López Molina está creando dentro del PRO, dentro de Cambiemos, un espacio nuevo que no responda a la línea de Cellini. ¿Qué le están reprochando a Cellini? Dos cosas. El resultado de las elecciones que fue magro por el contexto nacional, pero también le están diciendo que la campaña estuvo mal organizada y es más, algunos sospechan de que se derivaron a algún otro candidato. Y la otra también, y esta es mucho más potente, es el acto de Mauricio Macri en el Club Ciclón que dicen que Angelini fue uno de los responsables del presidente y si es exacto que le llevaron críticas a toda la... A ver, yo no lo quiero a Mauricio. ¿Fue un desastre ese acto? Porque a lo mejor yo estoy tenido de mi subjetividad. No, vos lo decís... Fue un desastre, va, para mí fue, no sé, Gustavo, vos que... Bueno, había 500 personas en total entre adentro y afuera. Los de afuera se peleaban. Había 20 personas afuera, 20. Pasaron dos chicos con el señal de la B y se agarraron al puñete. 20 personas. Sí, y adentro, colmado de chicos del colegio primario... Las abanderadas, los de las abanderadas. No hice tiempo de editar las imágenes, los de las abanderadas. Hablando de las mafias, de la corrupción y del costo del transporte, la logística, por culpa de Moyano. ¿Ustedes viven la cara de las abanderadas y de las escoltas? A ver, a los 12 años, vos para ser abanderado tenés que tener 12 años en la secundaria. Esas chicas no son tontitas. Estudian todo el día para tener ese promedio, un esfuerzo familiar, un orgullo para la familia y comprende en el mundo que las rodea. Un chico, una nena sobre todo, que está pasando en la adolescencia, comprende lo que está pasando. Y ver eso, es decir, no me está hablando a mí. Yo vi ese voto. Es responsabilidad, es presidencia de la Nación, es responsabilidad, 100%. Acá, alguien lo dijo, terminamos en un acto de tres. La gobernación, intendencia por un lado, Cristina y el peronismo por el otro, y el gobierno por el otro. Es una locura que el 20 de junio... Sí, las responsabilidades son igual de los oficialismos. Por eso, Cristina no hizo un acto paralelo, hizo un acto de la tarde. Yo perdón que le haga decir lo que vos estás queriendo decir. Tendría que haber convocado a todos los actores. Por eso te digo, la responsabilidad del gobierno provincial, municipalidad y presidencia es mayúscula o es 100%, pero terminamos dividido en tres.